por ahora sigo sin conseguir que caiga algo aquí agua porque aquí no llueve y no llueve donde está el club bastante no llueve y pero allí se me quedó la bomba para se me estuve tocándole por la tarde no bueno tengo el vídeo grabado empecé a darle a darle caña moviendo los tubos arriba para abajo izquierda derecha y mira esto lo he puesto a seis horas porque claro tengo el nublado pero tengo la línea aquí y aquí detrás de mí de mi casa tengo la línea de nubes y todo esto lleno de nubes y una interferometría grande las nubes atomizadas a ver las nubes así redondear vamos como partía mira vamos a dar la playa mira mira increíble en es que es increíble que he tenido la bomba para lo único que mueve ahí el agua es el perro que se está durando aquí está se está metiendo en la piscina aquí está anoche subió tres veces se metió tres veces esto es gracias al perro tengo hay un perro que domina el clima colega que domina el clima mira alucinante y está súper mega destrozado por el el empujón que tiene desde fuchal o desde aquí atrás no lo sé no parece desde fuchal veis mira mira en donde estoy yo mira mira la onda que viene para acá como me hace un barrio veis un pulso que envían para acá ahora se va a ver mejor atentos mira ahí viene el pulso arrasa mi parte pero mira cómo sobre estimula el orgón que hay la humedad que hay es alucinante a ver hostia mira estamos cercados vamos a dejarlo así mira donde estoy yo en veis no como se crece como es como más sólido así si se ve si se ve mira viene la onda pero fijaros cómo está todo de sólido hay descuartizado pero sólido vamos a poner a 12 porque es que yo creo recordar que venía una línea de nubes para acá bueno tú sabes viene la onda y y cuando llegue a mi parte pues empieza a crecer las nubes hay que no le da al play en fijaros si yo estoy aquí mira mira viene desde allí el disparo para acá veis es como una especie de cañonazo por qué iba a salir no es que viene desde ahí mira 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 es alucinante es alucinante es que además se ve claro y se ve claro que lo que son frecuencias lo que estamos viendo todo esto pero esto es lo que no me explico por qué viene así aparece aquí viene para acá no es que es un empujón que lleva ahí para acá aquí es donde los súper mega destrozan pero se ha traído para acá nada el perro vamos a ver que no quiero estoy diciendo muchas cosas pero me estoy refiriendo todo lo mismo el perro ha subido tres veces se ha metido se ha metido tres veces una vez estaba yo dormido ya y me coño que se subió a la cama me puso la cama chorreando a la mala de fresquito que dormía pero con un pestazo a perro el lío de puta total que tres veces cada vez que se mete el perro está así se mete hay un avión se mete se tumba se levanta de tumba y se sale eso crea onda estoy viendo estoy viendo el círculo que montan en desde españa para afuera aquí parece desde españa para afuera es que estos radares no están furrullando ahora desde ayer ayer me di cuenta va a ver cuando cuando voy a subir el vídeo y luego van a estar encendido baja vez que se vea que se vea y uff bueno corte y cambio hay un avión por ahí mira 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 va entrecortada tata 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 tata